Hola chicos, buenos días. Oigan, hoy es día sábado. Tengo ganas de hacer un vlog, dije les voy a hacer un vlog de lo que hagamos el día de hoy. Voy a platicarles para los que están en YouTube, a ustedes no les he platicado de este problemita que traigo en mi cara. Si se fijan, traigo demasiado, demasiado salpullido. Ya por medio de mis historias de Instagram les he ido platicando. La gente me dice que no es tanto, pero no lo notan tanto porque en el teléfono, en la luz no se nota tanto. Pero aquí en la ventana, vean, si alcanzan a ver, traigo un problema de salpullido terrible en la cara y en lo que es el pecho. Si ven, estoy llevando ahorita en la actualidad como que un tipo, no régimen, sino como una tipo rutina del cuidado de mi piel. Porque anteriormente no lo he llevado, o sea, tenía unos pésimos hábitos al cuidarme la piel. Yo he pagado factura por todos esos pésimos hábitos de cuidado de la piel. Cosa que les recomiendo que no lo hagan porque, miren, yo no sé si esto es consecuencia de esos malos hábitos. A contraluz se me nota demasiado, demasiado el problema de la cara. Si no me pega la luz, no me notas absolutamente nada porque no es acné. O sea, son ronchitas que no son rojas, son ronchitas que no tienen pus, pero mucho salpullido. Es demasiado el salpullido. No sé si alcancen a ver. O sea, no es acné propiamente. Entonces quería platicarles de que para todo el público que me ve, a lo mejor nadie comete las tragedias que yo cometí y nadie se equivoca de la manera en que yo me equivoqué. Pero nunca se duerman maquillados, nunca se... Maquillados, bueno, maquillados o maquilladas, ¿verdad? Porque uno nunca sabe qué público nos esté mirando. Pero bueno, no se duerman con maquillaje. Yo cometía mucho esa equivocación. O sea, a veces no me maquillaba mucho, sino simplemente el polvo facial, el rímel y así me acostaba. Otras veces sí más maquillada. O sea, por la pereza de desmaquillarme me acostaba así. Y yo no sé si eso sea una consecuencia. Luego después me levantaba para ir a entrenar y me iba así. Yo no sé por qué esa flojera, esa pereza, la verdad. O sea, para muchas cosas no soy perezosa. Y para eso de lavarme la cara es súper perezosa. O sea, yo no sé por qué... Pero bueno, ni modo. Ya lo he hecho, hecho está. No se equivoquen, no hagan eso. Ahora estoy siguiendo una rutina del cuidado de la piel. Como no tienen una idea, o sea, me lavo la cara tres veces al día. Utilizo un jabón neutro para lavarme la cara. Estoy utilizando vinagre de manzana con agua para estarme limpiando la cara. O sea, llego al gimnasio, me lavo la cara. O sea, estoy todo el tiempo cuidándome mi piel porque no saben. O sea, estoy pagando las consecuencias de esos pésimos hábitos. No digo que todo el tiempo me acostara maquillada. O sea, no todo el tiempo. Pero sí muchas veces lo llegué a hacer. Y no soy de maquillarme todo el tiempo. O sea, me maquillo nada más los días que salgo. Entonces, no era como que todos los días. Pero de todas maneras, no está bien hacerlo. Entonces, sí. Eso era lo que quería platicarles. Y para los que me siguen en Instagram que decían que no es tanto y que es una exageración. Para mí sí es mucho. Vean mi cara cómo se ve. O sea, es too much. El pecho me está pasando lo mismo. Entonces, sí es como que muy, muy molesto. O sea, muy molesto esta situación. O sea, no me siento cómoda. Ya no me siento ni cómoda maquillándome. O sea, ahorita nada más me estoy maquillando cuando hago videos para el canal. O si acaso Ernesto me va a sacar algunas fotos. Pero más nada. Y tan pronto llego a la casa, inmediatamente me desmaquillo. E inmediatamente me paso mi algodoncito en la cara con agua, con vinagre. Para que se me quite todo, todo, todo. Bueno. Después de esta larga cháchara y de platicarles mi tragedia con los granitos. Que me tiene súper friki. Por favor, no me dejen comentarios abajo malos. Porque de verdad no saben cómo afectan psicológicamente estos comentarios. O sea, si me van a dejar algún comentario. Déjenme alguna recomendación. Déjenme algún tip, alguna receta. Algo que ustedes crean. Yo pienso que puede ser por el calor. Yo pienso que puede ser por no haberme cuidado mi piel como debía. Mucha gente me ha dicho que probablemente la B12 que estoy consumiendo. Otras personas me han comentado de que a lo mejor los aparatos en el gimnasio. Yo estoy ahorita cuidando mucho de no pegar mi cara en los aparatos del gimnasio. La toalla que utilizo para recostarme sobre los aparatos no la uso para secarme la piel. O sea, estoy haciendo todo, chicos. Estoy haciendo todo lo que puedo. Yo nunca he sido así. Nunca he tenido este problema de la piel. Ahorita me está apareciendo. Y créanme que estoy sufriendo muchísimo. Entonces, por eso les digo de que nunca se duerman maquilladas. Nunca se levanten sin lavarse su cara. Háganse su rutina de cuidado de la piel. Porque yo esto no lo hacía y miren, ahorita la estoy pagando. Vamos a ver cómo progresa mi problema de la piel. Por lo pronto les quería hacer un vlog de lo que voy a hacer el día de hoy. Son las 10 de la mañana más o menos. Ahorita me voy a... Tengo muchas ganas de sacar el foie. Y como hoy no voy a ir al gimnasio y como no tengo camioneta y el gimnasio me queda muy, muy lejos. Decidí que voy a hacer una rutina de cardio. Voy a hacer un poquito de cardio. Y sirve que pruebe un poquito mi resistencia para ver cuánto es que traigo en volumen de aire. Porque ya tengo mucho tiempo que no corro. Entonces, voy a poner la caminadora y voy a revisar mi volumen de aire. Qué tanto volumen de aire traigo. A lo mejor no volumen de aire, pero qué tanta resistencia traigo. O sea, cuánto soporto correr sin parar. Checar más o menos qué cantidad de pasos doy, cuántos kilómetros y qué ritmo traigo más o menos. Entonces, quiero que me acompañen en este video. Más que nada, esa es la razón por la que quise hacer este video. Para enseñarles más o menos cuánto es lo que traigo de resistencia aeróbica. Ahorita que no estoy corriendo. O sea, yo fui mucho tiempo corredora. Fui más o menos dos años corredora. Después me enfoqué solamente en las pesas. He estado muy enfocada en las pesas. No he hecho nada ahorita de cardio. Entonces, quiero hacer ahorita un poquito para probarme mi resistencia. A ver cuánto logro aguantar y documentarlo. Y que se quede aquí en el canal para ir viendo más o menos cómo andamos. Tengo muchas ganas de volver a correr. O sea, pero no correr así mucho. Sino carreritas chiquitas de 5 o 10 kilómetros. Entonces, quiero ver más o menos cómo andamos. Entonces, acompáñenme a eso. Ahorita me voy a cambiar. Me voy a poner ropa deportiva, un top y un short. Y me voy a poner a correr. Les grabo un ratito. Y luego les digo más o menos cuánto logré resistir. Bien freaky. Bueno, yo bien freaky. Acabo de ir a lavarme la cara. Antes de empezar el cardio me acabo de lavar la cara con jabón neutro. O sea, me la lavé. Para antes de empezar que no haya impurezas en la cara. Porque ahorita pues voy a sudar. No sé si se me vayan a abrir los poros. No sé. Por sí o por no. Yo de todas maneras ya me lavé la cara. Ahorita voy a empezar a hacer el cardio. Este, pero antes de hacer el cardio me voy a tomar una solución que estoy preparando ahorita con agua y vinagre de manzana. Es un vinagre de manzana que déjenme se los enseño. Es este. Vinagre de sidra de manzana orgánico no filtrado ni pasteurizado. No en yemo, libre de gluten y es orgánico. Este, me estoy tomando ahorita. Me lo disuelvo, lo revuelvo un poquito. Me estoy tomando dos cucharadas de vinagre de manzana. E igual lo estoy haciendo también para lo del tema de la piel, ¿no? Para el problema de la piel. A ver si me soluciona un poquito ese problemita que traigo ahorita. Aquí no se me ve tan fatal como se me miraba ya de cerquita, pero yo creo que también tiene que ver con que me lavé ahorita la cara. Hasta blanqueé. Hasta blanqueé con la lavada de la cara. Pero bueno, me voy a tomar esto y luego voy a hacer el cardio. Y ahorita vamos a ver cómo me fue con la prueba de resistencia. A ver qué tal, qué tanto aguantamos correr sin parar. Vamos a utilizar este pitillo, pitillo, popote. Porque dicen que no es muy bueno, este, tomártelo así, ¿no? Yo me lo tomo al hilito, o sea, sí, pero que súper rápido porque el sabor es fuerte, o sea, es gacho. Los que están acostumbrados como que a tomar cerveza, vino y licor, yo creo que no lo han de sentir tan gacho. Pero yo sí lo siento bien gacho, a mí sí me sabe feo. Bueno, ya lo diluí. Vámonos para adentro, para el fondo. Este vinagre de manzana. Este vinagre de manzana. Déjenme agarrar bien esto, este artefacto. Este vinagre de manzana no está tan fuerte. Bueno, o sea, sí está fuerte, pero a mí no se me hace que esté tan tan fuerte. No sé, creo que hay otro que es muy famoso, pero este fue el que yo conseguí. No sé si el otro esté más fuerte, a lo mejor funciona mejor el otro. Voy a tratar de conseguir el otro. Ya les iré platicando. Yo creo que, yo creo que este, este vinagre de manzana puede ser bueno para mi problema. Apenas tengo, hoy es sábado. Tengo toda la semana tomándolo, chicos. Creo que tengo toda la semana, creo que tengo 7 días que me estoy tomando el vinagre de manzana. Ya les iré platicando sus efectos a largo plazo a ver qué otros beneficios encuentro, pero yo más que nada lo estoy haciendo por el tema de la piel. Porque he escuchado que tiene muchas propiedades y beneficios para desintoxicar, entonces todo lo que me puede desintoxicar la piel me engache para acá. Si este problema no se me corrige, si no se me quita, si no logro, o sea, con todos los cuidados que estoy implementando, pues obviamente tengo que ir con la dermatóloga, ¿verdad? Y este, a lo mejor me van a hacer pruebas de sangre o yo qué sé. Como que se está alargando mucho la chachara. Espero que no se aburran con este vlog, porque pienso que puede ser muy largo, porque también les quiero compartir lo que como. Ya veremos cómo se va viendo, ¿ok? Déjenme entonces empezar con la prueba de resistencia. ¡Gracias! Bueno, vamos acabando la prueba de resistencia. Fueron 3.5 millas. Disculpen eso, pero es que tengo el abanico puesto. 3.5 millas en 22 minutos. Un poquito menos de 22, pero vamos a redondearlo 22 minutos. No está tan mal, después de todo. Yo creo que echándole un poquito de ganas, ya puedo completar una carrerita de 4 y 5 kilómetros. Un poco bofeada, pero mi capacidad aeróbica no está tan, tan mal. No, hombre, chiquillos, soy un vil fraude. Yo estaba creyendo que había corrido 3.5 millas y no. Fueron 3.5 kilómetros. Lo que pasa es que la caminadora me lo marca en millas, el tom-tom, el reloj que utilizo para correr, me lo marca en kilómetros entre la caminadora y el reloj, como que me confundí. 3.5 kilómetros. En 22 minutos. Andamos bien mal en cuestión aeróbica, pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo mejorar esa capacidad aeróbica. Yo creo que a lo mejor puedo implementar el ejercicio cardiovascular una vez a la semana. Yo creo que con eso está bien, porque tampoco quiero abusar del ejercicio cardiovascular, porque a mí me está costando mucho ganar masa muscular en glúteo, entonces no quiero que se me vayan a ir los gains. Pero bueno, es importante, entonces no hay que dejarlo de lado. Déjenme, ahorita me voy a otra vez a lavar la cara. Voy a descargar todos los clips que tengo aquí, aquí y en todas las cámaras, porque grabé con varias cámaras y me meto a bañar. Ahorita platicamos. Bueno, ya me salí de bañar, me volví a lavar la cara con jabón neutro. Ya se ve un poquito menos, yo no sé en qué consistirá, pero bueno, yo creo que tiene que ver con que los foros se abren y se cierran, se abren y se cierran. Perdón que no mire la cámara, pero es que invariablemente, o sea, volteo a verme los granitos y es como que, ay, bueno, me causa mucho estrés. Bueno, ya me lavé la cara. Van a decir que no debo estarme lavé y lavé la cara, pero es que yo siento que, o sea, que sudo y me tengo que lavar la cara. Sudo y me tengo que lavar la cara. Entonces trato de mantener mi cara lo más limpia que me sea posible. Traigo las manos todas ampolladas, chicos. Es que ya no uso guantes para el gimnasio. Hagan de cuenta que no le vi mucho sentido. Dije, de todas maneras, me hacen ampollas, ya no voy a usar los guantes. Me lavé el cabello, me lo semisequé, o sea, así nada más con la toalla, así despacito, despacito, porque han de saber que yo toda mi vida he tenido poco cabello. Ha habido gente que me hace comentarios en el canal. Deberías tener un resto de pelo porque eres vegana, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Siempre he tenido poco cabello toda mi vida, o sea, omnívora, vegana, siempre. Siempre he tenido poquito cabello. Y aparte de que tengo poquito cabello, o sea, lo tengo así que súper, hiper, ultra, mega finito. Pero bueno, no he comido nada. O sea, en la mañana me levanté. Ahora mamá a la central de autobuses porque iba a un viaje. Y el punto es de que me pasé a hacer las compras del supermercado, llegué, bajé el mandado, me puse a correr, me acabo de bañar. Total, ya van a ser las 12 apenas. Voy a comer, voy a hacer mi primera comida. Este, Ernesto no está, anda trabajando. Ahorita vamos a ver qué onda, a ver, a ver qué. Porque le pregunté que si quería comer, dijo que no, que no tenía hambre. Este, que aparte iba a andar un chorro de rato en la calle. Yo supongo que va a comprar algo omnívoro, pero bueno. Este, déjenme, les sigo por acá. Voy a prepararme la comida y ahorita platicamos. Les muestro mi comida. Son flautas, flautas con papas y frijoles rellenas. Por ahí nopalitos, ensalada de lechuga y tomate. Y son cinco. Cinco porque hice mucho ejercicio cardiovascular. No es cierto, porque estoy comiendo desayuno y comida. Por eso mucha comida. Miran qué rico se ve. Pero bueno, ahorita ya me voy a empezar a arreglar otra vez. Miren, como ando desudada, me dan ganas de lavarme la cara otra vez. Este, sí, yo creo que me voy a lavar la cara otra vez. Me lavo la cara y ya me empiezo a alistar porque voy a grabar video para el canal. Me voy a maquillar y ya al ratito me van a ver ya con otra facha. Porque ahorita, vean, o sea, me veo fatal, chiquillos. Pero bueno, vamos a comer y nos empezamos a emparapetar. Bye. Me pasó lo que me temía que me iba a pasar, que me quede sin memoria. Y bueno, se terminó el video. Pero bueno, les decía que para mí, para mí el tema de la canción, el tema de la canción que íbamos a bailar era súper, súper importante. Porque era así como que, era nuestra canción, ¿me entienden? Era lo que identificaba nuestro sentimiento, lo que sentíamos uno por el otro. Entonces, había varias canciones que entre Ernesto y yo decíamos, estábamos en debate de qué canciones serían. Amigos, literalmente les tocó verme, todo el santo día en esta playera les tocó verme. Pero lo que pasa es que grabé video. Grabé video, ya lo que quería era ponerme cómoda. Vean, ya se me, o sea, mi cara se me ve mejor maquilladita, ¿verdad? Que sin mi cara lavada. Yo sé que casi no tengo ceja. Yo sé que me veo así como que, yo sé que me veo medio de macradona, ¿verdad? Cuando no me maquillo. Pero pues, ¿qué quieren que le haga, chiquillos? Así estoy. Oye, entonces, este, les grabé video, les grabé una story time. Y bueno, ya me puse cómoda, me puse mi playera de todo el tiempo. La playera está ya pidiendo a Airitus que la lave, ¿verdad? Pero pues es que cuando estoy metida aquí en el aire acondicionado, y yo así como que levantándome acá, es que ya saben que está uno aquí en casa y como que se quita uno el brasiercillo y pues para andar más cómodo. Este, pero bueno, ya ahorita voy a ponerme a prepararme un helado. Me voy a hacer un helado veganístico. No sé si les voy a grabar eso, pero me voy a hacer un helado veganístico. Y mi esposo está preparando allá afuera el asador porque va a prepararse el algo. Y pues yo creo que yo me voy a hacer a lo mejor unos alambritos de champiñones y con eso a lo mejor lo voy a acompañar, pero también me voy a comer mi helado. No sé si les voy a grabar eso, pero bueno, nada más quería comentarles que pasaron un montón de mil horas después. Este, me aventé como un video como de una hora y veinte minutos de nuestro story time, de cómo nos casamos. Por eso ando de pelo planchado, muy maquillada. Me voy a poner a editar para ver si lo puedo acortar porque me quedó supremamente largo ese video. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, tengo que acortarlo. Y editarlo y subirlo al canal. Ahorita me voy a poner a trabajar en eso. Y ya veremos si platicamos más al ratillo de lo que me voy a comer, lo que me voy a cenar o a ver qué onda, ¿ok? Nos vemos al ratito. Bye, bye. Bueno, he preparado estos alambritos veganos para, no sé, echarme un taquito ahorita y dejarlo que reste para mañana. Utilicé chile, tomate, cebolla y champiñones. Chile, tomate, cebolla y champiñones. Hice cuatro alambritos. Ahorita los vamos a aventar al asador. Y a lo mejor me hago unos dos taquitos de esto y lo demás para el día de mañana. ¿Qué tal se ven? Se ven padrísimos, ¿verdad? Qué rico. Me comí mi helado. Me comí mi helado y ya me voy a comer ahorita unos alambritos. Ya salieron los alambritos. Vean. Están bien asaditos y Ernesto se aventó una salsa mexicana que no manchen. Me voy a hacer dos taquitos porque ya sería como que la más glotona. Miren qué fea se ve mi cara. Se ve horrible. Pero bueno, este, se ve torta. Ven, ven por qué no me maquillo. Ven por qué no me maquillo con mi problema que traigo ahorita de la piel. Pero ahorita, ahorita antes de dormir, ahorita me voy a desmaquillar con aceite de coco la cara y luego me la voy a lavar con mi jabón neutro y listo. Y ahorita me voy a comer dos alambritos. Miren qué buenos se ven. Con champiñones, chile, tomate y cebolla. Aquí anda mi Axel. Mi hermoso. Bueno, este, voy a prepararme dos taquitos y ahorita platicamos. Yo creo que, yo creo que eso va a concluir el vlog. Eso va a concluir el vlog. Espero que puedan ver el video del story time de cómo nos matrimoniamos Ernesto y yo. Se me ve la cara muy bonita, muy lisita en ese story time porque me da muy buena luz. Y aquí, miren, esta es la cruda realidad, chiquillos. Espero que les haya gustado mucho el video. Les mando un besote. Y nos vemos en el siguiente video. Déjenme consejillos para arreglarme la piel. Ok, vamos a cenarnos de esta delicia de alambritos, salsita mexicana. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Y nos vemos en el siguiente video.